Música Muy pero muy buenas noches a todos, bienvenidos. Este es un nuevo micro en contacto desde la dirección de la juventud para todos los jóvenes y toda la comunidad de Leandro en Alem de parte de la gestión de Diego Sartori y el programa Comunicándonos que muy gentilmente nos presta este espacio para que las cámaras de comunicando estén en voz de todos los jóvenes y de toda la gente que apoya una vez más la juventud. En este micro en contacto te vamos a presentar a gente que está trabajando en un barrio de una fundación Tres Favores, también trabajando en conjunto con la gestión y la verdad que nos han contado cosas muy pero muy interesantes. Así que te invito a que te quedes del otro lado y que veas esta nota que tiene un montón de cosas, entre esos jóvenes trabajando, madres apoyando y una fundación que trabaja para el bienestar de los jóvenes. Mirá. En contacto con la conducción de Dayana González. Vinimos al barrio Pochica a conocer inquietudes del barrio con el grupo Tres Favores de la fundación que está trabajando en conjunto con la gestión de Diego Sartori. Vinimos a conocer un poco cómo están trabajando los chicos, sus inquietudes y todo lo que tengan para contarnos. Muchas gracias por formar parte de En Contacto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nosotros hace cuatro años que estamos trabajando acompañando a Diego Sartori aquí en Alem, empezamos un grupo reducido con las mamás, con las familias y después fuimos integrando a la familia. Resulta que tienen chicos adolescentes que queríamos integrar, buscábamos a ver la posibilidad de cómo lo íbamos a hacer y bueno, surgió la idea del Hip Hop, que es un taller que estamos haciendo aquí, que va con ustedes, con la parte de la juventud. Y bueno, ellos le van a contar un poquito del trabajo que hacen. Mati. Mati es profesor y encargado de los chicos, ¿no? Sí, hola, buenas noches. Mi nombre es Guillermo Matías Aguirre y sí, doy clases aquí de Hip Hop, o sea, danza para los chicos, para integrar a los más chiquitos y varias edades, lo que quieran venir. Yo le doy dando las clases y van aprendiendo. Bueno, ¿qué tal el grupo? ¿Cómo se comportan los chicos? ¿Le gusta? Bueno, como digo, sí le gusta, en principio sí le gusta porque le gusta hacer esta actividad, todo eso. Y bueno, el comportamiento de ellos, como se llama, es variable, como son chicos que son inquietos y todo eso, a veces cuesta manejarlos, pero le ponen ganas y cuando quieren aprender, quieren... Bueno, la mayoría siempre tiene problemas y como no sabe desquitárselo y todo eso, entonces ven acá y son inquietos, pero entre ellos se llevan bien porque son todos conocidos acá del barrio y como vemos ya están llegando. Y bueno... Y más allá de todo es también un grupo de contención, desde tu parte hay una contención de la gente de tres favores, también que los ayudan mucho. Sí, como en principio yo me dijeron que había lugar para hacer acá, porque también estaba haciendo para cultura unos talleres, entonces me dijeron que acá había un lugar para hacer para los chicos. Entonces, entre más lugares y más donde se pueda dar esto de la cultura hip hop es mejor para nosotros. Entonces damos a crecer esto y gracias a ello ahora estamos dando las clases acá y ayuda mucho a los chicos a contenerlo. ¿Qué le dirías al joven que no conoce esta cultura del hip hop o a la gente adulta que por ahí no entiende mucho de lo que es esto? ¿Qué le dirías? Y bueno, que se pegue una vuelta por el SOS del Pochica y que venga a ver lo que es esto, que si es parte de la cultura y que no conocen y bueno, que pueden estar a la mano de conocer porque esto es público y es gratis. Bien, decime qué horas y qué días la gente de la zona alrededor del Pochica, los jóvenes, se pueden acercar. Y es lunes y viernes de 7 y media a 9 y media, ese es el horario de la tarde. La Fundación Tres Favores tiene más gente que está ayudando y me encantaría que ustedes también comenten su punto de vista y cómo están trabajando en el bar. Y nosotros estamos con un merendero los lunes, miércoles y viernes. Y los días arrancamos con talleres. Taller de goma eva, taller de crochet tejido, pintura sobre tela y de almohadones. Y mientras las mamás se entretienen haciendo lo que les gusta, tiene un grupo de joven que se encarga de cuidar a los nenes. Bien, entonces es un grupo que está muy contenido por todos, los jóvenes también participan y los ayuda. Y por suerte, por suerte la juventud se engancha también y bueno, de eso estamos agradecidos. Y aparte, las mamás también, lo que se hace, se va vendiendo. Claro, y también es otro recurso, es otro ingreso para todos. Exactamente, es un ingreso más también que entra a la casa. Así que trabajando mucho el grupo Tres Favores. Y gracias a Dios, muchísimo. Hablemos mucho con los jóvenes, nos encanta escucharlos, pero también es bueno escuchar la palabra de la gente grande. En este caso, la mamá de Matías, que también está acompañando en todo este proyecto que está haciendo con respecto a la cultura del hip hop. Bueno, sí, siempre la acompaño porque es bueno que como padres y como adultos acompañemos a nuestros chicos a hacer lo que a ellos les gusta y contenerlos para que puedan también cometer lo menos cantidad de errores posible porque a veces uno los deja porque dice me gusta aquello o lo prohíbe o lo manda solo. Entonces, después cuando pasan cosas que no podemos controlar es culpa del chico y no es así. Entonces es mejor que estemos nosotros con ellos, los padres o adultos que a veces no es necesario que nos guste la música que ellos quieren o la actividad que ellos quieren, simplemente acompañarlos. Y también aparte de eso, me integré hace un poquito tiempo al grupo Tres Favores con la intención de hacer en mi barrio también las clases e integrar a los niños pequeños antes de que crezcan más porque es más fácil controlarlos cuando conocen más y aprenden a hacer cosas, ya sean manualidades o otras actividades. Y las madres también porque conociéndonos una u otra entre vecinas o en el barrio es más fácil de apoyarse porque hay madres jóvenes y madres más viejas y es necesario muchas veces de la sabiduría de las que andan un poquito más y tienen hijos más grandes. Sí, claro. Entonces es un grupo que se contienen mucho, se ayudan, se escuchan y está bueno a modo de reflexión lo que dice la mamá de Matías. También los grandes tienen que hacer cargo y darse cuenta de que por ahí no es solo el problema del joven, sino que de cómo lo califican la gente y que eso también está errado. Sí, sí. Así que, bueno, muchas gracias por ser parte de En Contacto y todos los éxitos. La dirección de la juventud a su disposición una vez más. Bueno, gracias. Ángel, qué lindo lo que me acaban de comentar. Acá trabajando mucho con los jóvenes, un gran referente. Sí, comentamos un poquito qué es lo que estás haciendo. Y nada, nos juntamos con los chicos del barrio a hacer eventos en el zoo nada más. Y también vienen a platicar hip hop con el chico. Y nada, nos juntamos entre los jóvenes a organizar juegos, eventos. Se encargan mucho también del tema de los chicos, ¿sí? Sí, nos juntamos con los chicos. ¿Cómo te lo tomas vos? A modo de la juventud, ¿qué es lo que querés demostrar o qué es lo que querés transmitir desde tu labor? Y nada, no sé, se me ocurrió, me invitaron a Cristina, me invitaron a unir al grupo y bueno, me uní. Y nada, para juntarse con los jóvenes, compartir más, estar más juntos. Y ayudarse mutuamente también, ¿no? Porque puede ser que otros lo necesiten y ustedes están a modo de ayuda también. Así que, trabajando mucho, un lindo grupo, ¿se juntan muchos chicos o son pocos? Sí, se juntan. Si organizamos bien, se juntan, sí. Bien. ¿Festejaste tu cumpleaños acá? Sí. ¿También? Sí, pero no estuve presente porque estuve laburando, pero hicieron. ¿Pero ya lo festejaron? Sí, festejaron. Bien, perfecto. Sí, se hizo regalo, una torta y no sé si le dieron chocolate, o si le dieron los chicos. Ah, bien. Se que se divertieron toda la tarde. ¿La pasaron bien? Sí, diría yo que sí. ¿Cómo no estuve? Bueno. Gracias, Ángel. Gracias, Ángel, por la entrevista. Esto es para ustedes. Dale, gracias. Ahí está. La pasaron bien. Adelantame, Matías, ¿se viene un segundo encuentro de Hip Hop? No, en realidad es el segundo festival de Hip Hop que se hace cada año en septiembre. Este año será la fecha, el 12 de septiembre. Y bueno, lo hacemos con diversas actividades, todo eso, canto, baile, graffiti. Y va a haber también competencias de Big Box que hacen música con la boca. Bueno, este evento se va a organizar con la dirección de cultura de jóvenes y también ayudará a tres favores. La idea es juntar a chicos de la ciudad de Alem, pero también traer gente de afuera. Entonces va a ser un evento grande, algo lindo, que si bien falta, ya se está organizando. Ya se está organizando. Bueno, estuve recorriendo eventos por todos lados. Ahora tengo, ahora en agosto hay un evento en Jardín América. Este sábado había ido a una emposada para buscar números y chicos que quieran participar del evento en septiembre. También tengo gente que conozco que va a venir de Paraguay a participar en este evento. Y también que nos va a ayudar con algunos talleres para dar acá en Alem. Entonces, genial. Falta, pero ya se está preparando todo. Se viene el segundo festival de Hip Hop, Matías, organizando y también invitando, ¿sí? Sí, bueno, y la invitación va para todos los que quieran venir, los que quieran participar ese día. Pueden avisar antes, buscándonos en la red, en Facebook. Vendría a ser, hay una página que se llama Eventos Misiones, Eventos de Hip Hop Misiones. Y bueno, desde ahí también le vamos invitando y todo eso. Y enseguida en todo Misiones se corre la voz y hasta en otras provincias y países también. A disfrutar de un encuentro distinto, cultura urbana, vida sana y dirección de la juventud. Todo el grupo trabajando mucho y espero que salga genial todo el éxito para los chicos. Se está acercando el Día del Niño y la Fundación Tres Favores. Les organiza una fiesta, ¿sí? Sí, tenemos para el 23 de agosto. Se va a realizar en el complejo. Ya nos estamos preparando. El año pasado se hizo y salieron muy orgullosos los chicos, los regalos. Hubo campeonato de fútbol, barreteada. También hubo concurso de baile a las madres, que se ganaron también los regalos para sus hijos. Y a eso estamos. Bien. De bastante general. Se abarca mucho a todas. Hasta las madres tuvieron el regalo, ¿sí? Sí, sí. Y se trae de todos los barrios, donde trabaja Tres Favores. Se juntan todos en el complejo a festejar al Día del Niño. Bien. Entonces, lo repetimos. Es el 23 de agosto, ¿sí? En el complejo polideportivo. Sí, así es. El 23 de agosto se va a realizar en el polideportivo. Y contamos con la presencia de todos los niños de los barrios que quieran concurrir. Ya arrancamos el domingo con una venda de pollo para recaudar fondo. Trabajamos en común en una comisión aparte de la fundación para realizar eventos, juntar fondos para... y de a poco comprando lo necesario para los chicos, los regalos y lo que tenemos. Genial. Entonces, una fundación que trabaja un montón. Se viene el Día del Niño, se viene el Festival de Hip Hop. Tenés actividades toda la semana. La gente de la zona, asumarse que hay gente que está trabajando por una ciudad mejor. En contacto con la conducción de Dayana González. En contacto por Cable Norte Televisión. Muchas gracias a toda la gente que estuvo ahí del otro lado. Un saludo enorme. Gente muy trabajadora, comprometida con la juventud. Y eso es importante. Y las cámaras de En Contacto están para mostrar eso. Para mostrar el trabajo que con esfuerzo y dedicación lo hacen los jóvenes, las madres, todos ahí trabajando. Así que un saludo enorme a la Fundación Tres Favores. A todos los barrios cercanos que están ahí. Nosotros estamos presentes una vez más con las cámaras y la dirección de la juventud. Quiero comentarles que estuvimos esta semana con nada más ni nada menos que el diputado Rovira. Estuvo charlando con los jóvenes, una charla muy amena que la verdad nos ha servido un montón. Y está bueno comentar esto que es muy importante. Pero también invitarlos a participar a los jóvenes, a que se sumen de esto. Es una oportunidad increíble que la tenemos ahí al alcance de nuestras manos. Y lo único que tenemos que hacer es hacernos cargo y responsables de esto. Te invito a que te quedes al próximo programa, que vamos a estar acá la semana que viene. Te voy a mostrar imágenes de todo lo que estuvo pasando en ese encuentro que la verdad la pasamos muy bien. Así que el próximo programa se viene con todo. Este micro en contacto lo vamos por finalizado. Así que a todos ustedes muchas gracias. A la gestión de Diego Sartori una vez más por apoyar a esta juventud que quiere trabajar por los demás jóvenes. Aquí estamos, a todos muchas gracias también al local de Giuseppin y a Rafael Godoy por maquillarme. Muchísimas gracias a todo gente. Este fue un nuevo micro en contacto. Nos vemos la semana que viene.